Según las autoridades, alias Carlos Pesebre, lleva 20 años relacionado con actividades delincuenciales. Pasó de ser hombre de confianza de alias Berna a mandar cerca de 500 integrantes de combos que operan en San Javier, Robledo y 12 de octubre. Varias investigaciones lo vinculan con el cobro de extorsiones y crímenes selectivos también en el noroccidente de Medellín. Uno de ellos es el de la defensora de derechos humanos Judit Vergara Correa, ocurrido en abril de 2007. También lo vinculan con la masacre de Envigado del 31 de diciembre pasado, en la que murieron nueve personas. Ha caído el terror de la Comuna 8 y la Comuna 13, el terror y generador de la violencia aquí en Medellín. Hace dos años, las autoridades ofrecían hasta 50 millones de recompensa por la captura de Carlos Pesebre, pese a no tener en aquel entonces órdenes de captura vigentes contra él.